Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política, híjole, me están grabando, es pinche y pues así es, ¿no? Y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos. Y deberás dejar los casos de violencia a lo que son violencia. Porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que es que queremos cambiar la forma de hacer política para todos y todas.